Carlos Rivadeneira, comandante encargado de la Policía de la Subzona Zamora-Chinchipe, se refiere sobre los operativos realizados por las festividades de la provincia. A su vez, felicitó por el comportamiento de la ciudadanía zamorana en los diferentes eventos que se realizaron. Hubo un comportamiento ejemplar por parte de quienes acudieron a los diferentes eventos que se realizó durante la semana. En todas las festividades no tuvimos problemas en el recinto ferial, no tuvimos problemas en los diferentes eventos que se organizó por estas festividades. Por ello digo nuevamente, reitero la felicitación a los organizadores, a la ciudadanía en general, que en todo momento cumplió con los horarios establecidos, cumplió con la labor policial y cumplió con los diferentes requerimientos que hizo la Policía Nacional para abandonar y desalojar ciertos lugares donde se llevaron los diferentes eventos. La autoridad también se refirió sobre los operativos de control realizados durante la semana del 4 al 11 de noviembre del 2013 en la provincia de Zamora-Chinchipe. Durante la presente semana la Policía en los diferentes eventos tuvo que redoblar esfuerzos y pedir colaboración a los diferentes cantones de la provincia. A más de las festividades la Policía Nacional durante la presente semana cumplió con los diferentes operativos que tiene programados. Se cumplieron ordinarios 59 operativos, extraordinarios 5, un total de 64. En el transcurso de los mismos se registraron 221 personas, 435 vehículos y 35 detenidos. Durante la presente semana hubo 31 personas detenidas por contravenciones como son un libar en la vía pública, escándalos públicos, entre otras contravenciones de policías, los cuales fueron puestos ya a órdenes de la autoridad competente y ellos serán juzgados y algunos ya estarán cumpliendo sus diferentes sanciones que la autoridad estime conveniente. En horas de la noche del día sábado en el recinto ferial un grupo de jóvenes arrojaron en el piso 5.4 gramos de marihuana. Así nos dio a conocer la autoridad policial. Un grupo de jóvenes se escabullaron entre la multitud y mientras huían del control y registro policial dejaron botando en el piso una sustancia que luego de las pruebas de campo se pudo ver que era marihuana con un peso de 5 gramos. No se los pudo detener porque, como ustedes saben, ya se deshicieron de la evidencia. Como les dije, durante la presente semana la Policía Nacional tuvo que redoblar esfuerzos para cumplir con las actividades normales y con las actividades extraordinarias por el asunto de las festividades. Para el informativo Visión, reportó Miguel Ángel Gaona.